¿Evería meter 6, 7 meses a grabar una tira de 120 capítulos o sentís que es una etapa cerrada? ¿O es un formato que seguirías haciendo? Sí, me encanta. Sí, me encanta. A mí la novela me encanta. Ya le dijimos a Adrián que queremos que hagan una comedia los dos. Gran parte. Yo prefiero que hagan de hermanos. Gran parte sí. Que hagan de hermanos, que sea que cada uno tenga su historia. Es como cinella. Ya le dijimos a Adrián, nosotros le decimos. No, una gran dupla. Ahí fue el minuto uno ya entender que éramos como que la energía se sumaba de la que nos vincula personalmente. Somos a mí, nos queremos, nos queremos, qué sé yo. Pero cuando actuamos me parece que subimos esas puestas. Cuando saltaron chispas, saltaron chispas. Sí, sí, a todo nivel. Pero se trascendió, quiero decir. Se trascienden esas cosas. Sí, pero él también tiene una inteligencia emocional desarrollada, Adrián. Hay algo que para estar donde está, tiene que poder no sucumbir a algunas cosas, a algunos enojos, qué sé yo. Y trascender eso y bueno, y encontrarse de nuevo. Vos te has confrontado mucho con...